Acá estamos en Tolwin, la Patagonia. Se ha comprado una docena de facturitas en la famosa panadería de Tolwin donde iba Favaloro y muchos artistas populares argentinos. Un viaje de 100 kilómetros desde Ushuaia. Lindo paisaje, ¿no es cierto? Típico paisaje patagónico. Y acá está vuestro servidor mirando cómo el sol se va poniendo en estas pampas patagónicas y por supuesto aquí tengo la bolsita. La bolsita con la factura. Fíjense que en la tapa lo que tiene es la imagen de Favaloro. De René Favaloro. Olvidarlo es matarlo dos veces. Y adentro, por supuesto, los manjares. Acá adentro tenemos las facturas que ya les voy a mostrar en un segundito. Las ricas, muy ricas, riquísimas facturas de Tolwin. Compré una docena, esta es la que salió al azar. Y ahora ven cómo me la cojo. En la Patagonia una factura así exquisita realmente. Muy buenas, muy buenas realmente. Y doblemente buenas, porque Favaloro está aquí. De alguna manera. Tolwin, Patagonia. Y se va yendo el día en esta pampa patagónica. Fíjese qué hermoso. Atrás de las montañas. Este es el fin del día en Tolwin. Un cuadro, ¿no? Y yo acá, con mi facturita de la panadería famosa. Unas buenas facturas. Mirando cómo se va el sol. Lindo paisaje, ¿no? Ahora sí, son los últimos resplandores del sol que se va aquí en la Patagonia, en Tolwin. Fíjese qué belleza. La simple belleza del día que se va en la Patagonia. Acá está mi amigo, mi perrito vagabundo. Venga, 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 venga. El cual comparte conmigo. Muy bien, bien. Hermoso perrito vagabundo. Ya le di sus facturitas. Ya las enterró en su lugar. Y ahí se va el día. Tengo un amigo nuevo. El perrito patagónico. Miren qué hermoso che. Miren qué hermoso che.